Las exportaciones contribuyen al desarrollo de un país, pero las exportaciones también necesitan financiamiento y precisamente de eso es que vamos a hablar. Así que le damos la bienvenida a Sadala Curi, presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, quien está acompañado de René Grullón, vicepresidente ejecutivo de negocios empresariales e internacionales del Banco Popular y de Edgar Valdera, que es también vicepresidente del área internacional y de inversión del mismo banco. Vamos a empezar... Buenos días. Buenos días. Y vamos a empezar por tener ideas de cómo andan las exportaciones en República Dominicana. Las exportaciones nacionales, según las estadísticas del CIRB, que es el organismo rector de las estadísticas de exportación en el país, crecieron cerca de un 8 o un 9% en el año pasado, ascendiendo la suma a unos 9.600 millones de dólares, de los cuales el 50% más o menos está en la parte de zona franca y el otro 50% en la producción nacional. Muy bien. En la zona franca eso es relativo porque tiene una proporción de importaciones, ¿verdad? En cambio, la 4.000 y pico millones de pesos de las exportaciones nacionales, eso es neto. Correcto. Eso es neto, ¿verdad? Correcto. Bueno, hay ingredientes también en la producción que son de... Y compras locales que se hacen, que también se usan para la exportación. Pero usted, yo no sabía que tenían problemas de financiamiento los exportadores. ¿Cómo era? Bueno, usted ha hecho una alianza ahora, por amor al arte, con el Banco Popular. No, realmente nosotros... Por amor al arte. Como usted sabe, nuestra primera entrevista fue aquí con ustedes recién asumida la posición de presidente del Consejo Directivo de AdoExpo. Y nosotros luego nos hemos estado juntando con el sector exportador viendo las necesidades. Esta es una iniciativa que venía de la presidencia anterior incluso, de entre 4 y 5 años escuchando al sector exportador para determinar sus necesidades. Y una de las principales necesidades que salió en el sector fue el tema del financiamiento. Porque ya se sabe que tenemos problemas de competitividad. Ya sabemos que tenemos problemas de energía, de combustible, pero sobre esos temas... De transporte caro. De transporte. Pero sobre esos temas nosotros, como AdoExpo, tenemos poca influencia. Entonces nosotros decidimos enfocarnos en el área de influencia nuestra, donde sí podemos hacer y lograr los cambios. Y luego de muchos años, como le mencionaba, de la mano con el Banco Popular, tenemos esta plataforma que se llama ahora Proexporta Popular. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste esa alianza con el Banco Popular? Y ese, bueno, ese producto, como ustedes llaman, suelen llamar los banqueros, el área financiera, de Proexporta Popular. Fíjense, lo más importante, y ustedes están hablando de necesidad de financiamiento, es que la plataforma Proexporta Popular va mucho más allá que simples financiamientos. Bueno, como decía Sadala, nosotros como Banco hemos estado por varios años en el Consejo Directivo de AdoExpo y hemos estado analizando las necesidades generales, desde el punto de vista bancario y transaccional, de lo que son los exportadores nacionales, que son los miembros de AdoExpo en este caso. Y luego de una... Estaba una vez en Berlín y hablaron de eso, bueno, Kai y el señor Jiménez, comenzamos a trabajar. Edward está en el Consejo Directivo y la verdad es que hemos decidido hacer la alianza con la idea de aportar en todos los sentidos, todo lo que podamos al sector exportador por la importancia que tiene en términos de generación de empleo, de generación de divisas. Y quizás más importante de todo, que una gran parte viene del campo, de nuestro campo, que tanto necesitamos revitalizar y continuar creciendo. Nosotros como banco venimos apoyando, por ejemplo, al sector bananero hace ya un tiempo y otros sectores específicos. Pero dijimos, así como nos ha ido tan bien con otro sector exportador, que es el sector turístico, donde tenemos 10 años muy concentrados, donde tenemos toda la vida apoyándolo, digo, desde que comenzaron al principio de los 90. Realmente decidimos, allí hemos logrado tener financiamiento por alrededor de 700 millones de dólares, tenemos un gran involucramiento y vamos más allá de manejar la cuenta, damos todo el apoyo que podamos. Dijimos, ¿por qué no hacemos algo parecido con el sector exportador nacional? Y de ahí viene el tema de la plataforma, la cual, quizás Edu puede dar un poquito más de detalle, pero va desde crear una guía para el exportador, que es algo que si alguien quiere comenzar a exportar, toma eso y ya se da cuenta de qué se trata, en ese sentido educativo. Acompañar a AdoExpo en sus talleres de introducción y de capacitación, agregando productos financieros, que como Edu le va a explicar, no son solamente productos de crédito. Hay otro tipo de cosas, hay productos que necesitan los exportadores para ser más eficientes en su trabajo. Entonces hay entrenamientos y capacitaciones. Tenemos unos expertos que van a acompañar a los exportadores. Entonces tenemos una gama de productos muy variada, que no necesariamente financiamiento solamente, y pues también tenemos unas tasas muy especiales para el tema de financiamiento que siempre sale y viene. Y hay cosas que se están trabajando también en el... Hay una tasa especial, hay una... Sí, sí, definitivamente. Yo creo que un poco para aportar a lo que comenta René, la gran virtud de todo este esfuerzo y de esta plataforma que ha salido como resultado de lo que hemos encontrado de la mano de AdoExpo, lo que nos han proporcionado los mismos asociados, nuestros clientes exportadores, que son sus preocupaciones, sus necesidades. Y hemos tratado de agrupar una serie de soluciones, de servicios, de productos, bajo esta sombrilla, para apoyar ese proceso. Si queremos resumir, de alguna manera, cuáles son los cinco pilares donde descansa esta iniciativa de Proexporte Popular, podemos decir claramente que el primer pilar es la guía de la exportación, que tenemos un ejemplar aquí con nosotros. Es una guía rápida, una guía sencilla, muy práctica, para que cualquier interesado en exportar, o cualquier exportador que hoy haya iniciado su proceso, la pueda utilizar como una guía rápida de consulta. En esa guía van a encontrar información sobre el proceso, sobre los productos necesarios, sobre la documentación, sobre las autoridades, a quienes tocar las puertas. Sí, y la tasa, la tasa de interés, que es lo primero que la gente ve. Se va a preguntar el exportador. No importa que sean exportadores, importadores, lo que sea. Yendo directo al plato fuerte, digamos. Sí, sí. Porque definitivamente ese es uno de los pilares, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, y nos complace mucho compartir con ustedes y con nuestros clientes una tasa del 6.95% para financiamientos en dólares, que es una tasa que hoy por hoy es muy competitiva en el mercado para el sector exportador. Muy atractivo. Pero ustedes están persiguiendo un mercado, supongo que, de los medianos, pequeños exportadores, ¿verdad? Porque los grandes tienen capital. Es más, tienen ya negocio con el banco. Yo creo que tal cual. Ustedes están apuntando a un segmento de los exportadores agrícolas, de pequeños productores, ¿verdad? Este es un producto... Hay algunos asociados incluso, ¿verdad? Claro, un producto principalmente para las pymes, no exclusivamente para las pymes. Pero la composición incluso societaria de Adobe Expo es un 95% es de pymes. ¿Así? Sí, claro. ¿En Adobe Expo es así? Sí, correcto. Ah, yo pensé que eran los grandes que dominaban ahí. No, señor, tenemos de todo. Tal y como le leí la estructura del Consejo de Directores. Ya. Y entonces, ¿cuántos son los pequeños y medianos exportadores? Porque uno piensa, vence exportadores, vence unos cuantas empresas. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros asociados 250, pero dentro de esos 250 hay, por ejemplo, una asociación de mangos que a la vez tiene 1.100 fincas de mangos. Claro, claro. O sea, que realmente nosotros tenemos el conglomerado de... Correcto, correcto. Igual con los bananeros que están asociados. Igual con los bananeros. ¿Qué otro producto así hay de asociación de agrícola para exportación? El cacao. El cacao. Sí, el mango. Y ustedes... Aguacate, no sé. Aguacate, sí. ¿Y en qué regiones ustedes piensan que está el grueso? ¿Están distribuidos dónde? Depende del producto. Por ejemplo, los bananeros están en gran medida en la línea noroeste. Noroeste, sí. Donde ya nosotros tenemos muchos involucramientos, pero pensamos... Y los mangueros están aquí en San Cristóbal y en San Cristóbal y en San Cristóbal y en San Cristóbal. Y los mangos están en el sur corto. Sí, sí. Y así es por... Cacao en el Cibao. Pero esto abarca todo el país. Y nosotros vamos donde quiera, donde tengamos sucursales, que es en muchos de los sitios, y donde no hay, pues hay una cerca, como dicen. Pero la idea es estar disponible para asesorarlos y apoyarlos. Volviendo al tema de que yo sé que la tasa... Que no es solo financiamiento, sino que ustedes también tienen una oferta de asesoramiento. Bueno, quizás lo más importante, fíjense, y no quiero menospreciar la tasa, porque es un esfuerzo que se... No, es tremenda tasa. Pero fíjense, para que entiendan el punto, uno de los principales atractivos de esta plataforma, en mi opinión, para un exportador mediano o pequeño, es el acceso que nosotros como banco tenemos a decenas de bancos corresponsales en todo el mundo, a través de los cuales podemos ayudarlos a depurar a quien ellos le van a vender allá, darle seguridad. Y hay un producto, que voy a dejar que Edward, como él es el que lo ha creado, que tenga el placer de explicarlo, que va mucho más allá, que es un financiamiento, pero que va acompañado, donde le quita algo de responsabilidad a la parte de cobro relacionada. Imagínese que usted está en la República Dominicana, en un país, ve hacia afuera, lo grande que es el mundo, cuando usted va a exportar a Europa, a Estados Unidos o a otros países, poder contar con un banco que te va a asesorar y va a depurar quien te va a comprar a través de sus corresponsales, y hasta cierta medida, te va a quitar la responsabilidad de tener que cobrar, y cómo cobrar. Entonces, eso es uno de los productos estrella, más que la tasa de interés. No simplifica los procesos, le da la confianza a la comercialización, que es lo importante. Eso sin incluir los entrenamientos, en todos los productos, cómo funcionan, y tener un asesor que te va a acompañar, yo creo que es donde es mayor, pero explícale lo que es... La asesoría, inclusive, en el aspecto relacionado a la presentación de los estados financieros, que hoy por hoy, en los clientes de ese segmento, hay necesidad, hay necesidad de entender lo que es nuestro reglamento de evaluación de activos, y que en esa línea, el banco está en la capacidad de apoyarlo, para que se convierta en sujeto de crédito, en un cliente bancarizable. Ya veo en la guía de exportación que ustedes han elaborado, que incluso presenta las exigencias de los diversos mercados de exportación norteamericana, de la Unión Europea, de Estados Unidos, Centroamérica, Canadá. Esta es una combinación, o sea, esa es la parte de que Ado Expo suple. Ado Expo determina un mercado, encuentra un cliente, consigue un productor, lo entrena, lo certifica. Luego la parte de comercialización, el Banco Popular entonces viene a aportar esa confianza y esa gran cantidad de sucursales que tiene a nivel nacional para poder hacer las transacciones. ¿Y la ventanilla única está funcionando? La ventanilla única es una muy buena pregunta. Ya estuve en aduanas, el director de aduanas ya envió sus opiniones al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y estamos detrás de... ¡Qué lenta la aduana! Tenemos muchos años hablando de eso. Pero de eso hablábamos. De esa ventanilla única. Estamos pendientes de una cita con el doctor Pina Toribio para ver en qué... No están saliendo canas hablando de la misma... Definitivamente es un factor crucial para la exportación nacional. Ayúdame. O sea, hay que facilitar la tramitología... La tramitología. Para una... Por no decirle burocracia. Para una exportación. O sea, tenemos que ponerlo de manera ágil. Pero yo creo que en este momento hay un buen ambiente. Yo creo que el país ha ido entendiendo la importancia de las exportaciones. ¿Y cuánto a la cartera que ustedes deben estar poniendo para esto? Porque tiene que ser una cartera gruesa. Bueno, porque están hablando, sí, incluso de financiamiento de maquinarias... Así es, así es. ...para los exportadores, todo lo que necesitan. ¿Está abierta o hay un límite? Nosotros hemos decidido no establecer un límite para el apoyo al sector. Definitivamente que queremos, que estamos abiertos. Todo lo que sea exportación lo queremos apoyar. Siempre que esté dentro de la capacidad que tiene el banco de dar crédito, que es bastante amplia. O sea, nosotros entendemos que con la capacidad que tenemos podemos suplir los diferentes sectores. Y hemos dedicado a este sector el espacio que sea necesario. Porque puede ser que vamos a comenzar un proceso. Y en un año, en dos, veremos realmente cómo van surgiendo los frutos y monitorearlos. Pero la verdad es que no nos preocupa. Por ejemplo, le doy el tema del turismo. Nosotros hemos colocado alrededor de 700 millones de dólares. Yo creo que ahí hay mucha tela. Y no solamente, digamos, a través de un financiamiento directo. Porque volviendo, digamos, al tema de Export Factoring, que es el producto que nosotros queremos utilizar como punta de lanza de toda esta iniciativa. Es un producto innovador que ofrece financiamiento, digamos, al final de todo el proceso. Pero también le da la posibilidad a un pequeño exportador de apoyarse a una estructura del banco que conoce su contraparte en el mercado destino de ese producto. Para apoyarlo. ¿Cómo que le llaman a ese producto? Export Factoring. Esto, Export Factoring. Así es. Le da la posibilidad de apoyarlo en el cobro de esa factura, en la administración de esa factura. Garantizarle el repago de esa factura a vencimiento. Y si él lo necesita en ese proceso, nosotros inclusive poder adelantarle. Sí, financiamiento. Financiamiento. Para que inicie un nuevo ciclo de producción. Para hablar un poco de los montos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo el gobierno está invirtiendo mil millones de pesos en mejorar la productividad del sector bananero. Lo quiere pasar de 1.8 cajas por metro cuadrado a 2.5 cajas por metro cuadrado. Y eso le está costando mil millones de pesos. O sea, que realmente estamos hablando de mucho dinero que hace falta en el sector para realmente hacer las transformaciones que necesita este país en términos de exportación. Pero cajas por metro cuadrado, ¿qué es lo que quiere decir? Cajas de banano, porque así es que ellos lo miden. ¿Por metro cuadrado? Sí, por metro cuadrado. Pero no entiendo, explícale a los televidentes qué es lo que quiere decir eso. Es la productividad del área. Sí, exacto. Del área de producción, por metro cuadrado de producción. En el campo, ¿cuántas cajas de banano ya sale por cada metro cuadrado en producción? En producción, correcto, correcto. Bueno, pues... Como Fanega por tareas. Exacto. Bueno, pues es un producto interesante, una alianza positiva que hay que esperar que redunden beneficios de las exportaciones dominicanas, que es uno de los objetivos de la competitividad y del desarrollo dominicano. Nada más nos queda agradecerle muchísimo la compañía esta mañana a Sadala Curi, el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, a Doexpo, a René Grullón, vicepresidente ejecutivo de negocios empresariales e internacionales, y a Edward Valdera, vicepresidente del área institucional y de inversión del mismo Banco Popular Dominicano, que auspicia este nuevo programa de financiamiento. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, vamos.